Momento en el que por primera vez, después de mucho tiempo usando el rico talcovich que me salva las partidas y que me da un poco más, bastante más de precisión porque mis dedos no se traban en la tablet voy a hacer lo contrario, voy a sacar el talcovich de la tablet 3, 2, 1, ya Básicamente acá tengo algo para limpiar la tablet, para sacarle absolutamente todo el talco y me tengo que ir a lavar las manos para que las manos, a pesar de que saque el talco, no se queden, ¿entendés? Entonces me voy a ir a lavar las manos además de limpiar la tablet Voy a ponerme más talco porque tenía otro en la habitación Como pueden ver acá ya tengo las manos mojadas, súper mojadas Me voy a secar rápidamente y ya le mando partida A partir, a partir de que cambie de la cámara al juego hasta que no busque partida no puedo hacer cortes porque si no la gente de YouTube también se piensa que en el corte, durante el corte me puse talco Así que esto lo voy a agarrar, lo voy a cerrar delante de ustedes y lo voy a poner allá Si desaparece del mueble es porque definitivamente usé talco Si eso llega a desaparecer en algún momento es porque usé talco, básicamente Los pulgares están completamente normales Lo digo como si fuera una partida en la que no sé, que me voy a sacar 80 kills y nadie me va a creer de lo bueno que soy Y en realidad soy malardo Acá estamos, yo con el pandovich Ay no, 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 ya se está trabando todo Mira, mira como es el personaje No, no amigo, no No, que voy a inventar boludo, va a ser lo peor que me puede pasar en la vida A ver, tengo que buscar partida, no puedo tardar tanto Pumba, y va a ser clasificatoria Obviamente, si no no tiene ningún tipo de sentido Obviamente encontrar partida clasificatoria tarda bastante Tarda bastante Bueno, de hecho cuando termine la partida les puedo mostrar los pulgares Y ya con eso es creíble Y además decir No Robles, tenías a Antonato escondido abajo de la mesa y estaba jugando por vos A ver, la primera partida sin talco No sé yo que va a pasar A ver, primera partida y ya me siento idiota No puedo, no puedo amigos, no puedo jugar Se me traba todos los dedos Es la peor sensación del mundo, chicos Y creo que es la tablet, porque yo sí juego en el iPhone, a ver ¿Ves? El iPhone no se traba tanto El celular Heroico, clasificatoria y yo me voy a pick sin talco ¿Por qué? Porque la tengo enorme, bro Porque yo me la banco Porque cuando te pego una pilla te sentás en un banco ¿A dónde? Amigo, mira todos los que vienen, la recalcadísima verga del coño Uf, amigoides, fue mala idea Vamos a la casa esta, pero rápido Amigoides, fue alta mala idea, bitch Amigoides, amigoides No, agarró, agarró un arma Los dedos sin talco no pueden Ok, acá no hay arma Tengo que ir a buscar un arma Empezando bien Empezando como el ojete Siento como si te hubiera operado los dedos Pero como si la operación hubiera salido mal, ¿entendés? Hay uno acá Hay uno allá, hay uno allá Y hay otro allá Están todos campeando súper quietos Son macetas Voy a ver si pasando por acá al lado de la casa lo puedo escuchar o algo No te digo que mi puntería es una mierda, no te digo Ah, te me querías escapar, peliagudo Te me querías escapar, bichardo No, que roble y sin talco te hace bosta Ay, Dios Ay, dos balas Y encima se me traban todos los dedos, Dios Yo creo que la presión de que tengo los dedos mal me hace jugar mejor o algo Y sí, no puedo deslizar el cosito para arriba, boludo A ver Segunda partida sin talco Y voy a ir a pick también Ahora, si pierdo a la primera A la próxima no sé si voy a ir a pick, ¿eh? Ah Uy, una banda de personas, Dios santo Y yo me estoy tirando como el orto Siempre me tiro como el orto Me encanta el orto Ok, escopeta tengo Eso está nice Eso está nice No me gusta la escopeta igual La odio La odio, literal Pero... Bueno Esto va mejor Silenciador Eso va de rúcula Cuando tengo una scar Uf, ese silenciador Entra el cuerpo Muy rico Voy a agarrar esto que se saca Voy a ver si arriba hay alguien Pero es que no quiero tampoco ¡Amigo! Dios Ahora Mi nivel Mi fe en la humanidad Se elevó un poquito más ahora Que no hay ninguno campeando acá Ok, voy a mirar a ver si hay alguien en esa casa Rápidamente así planeo mi jugada Pero mi jugada es ir a la casa que está enfrente Y ver si puedo matar al camper que está ahí Eran todos camper, ¿viste? Apunta bien Es que no puedo ni siquiera apuntar con estos dedos de plástico Encima que mi aim a veces es medio malo Imagínate cuando no uso talco Tipo empeora por 40 más o menos Ok, se murió Yo no sé si sigo teniendo a la persona esta que estaba acá arriba Pero me gustaría saberlo, sinceramente No sé si ese tiene Ok, está viniendo uno a querer sacar al camper Como yo Y creo que subió a la planta de arriba O creo que es el mismo camper Ah, no, no, es otro, es otro No va a salir de arriba No lo voy a tener que ir a buscar La explotada que le pegué No pegaba esa explotada desde el 1994, boludo Salté, se comió dos tiros en la cabeza Y no le di chance ni a disparar Ah, sí, sí Y pará porque yo no soy camper Yo te voy a ir a buscar, te digo ¡Mi hermano! ¡Ese era mi hermano! ¡Se murió mi hermanito! ¡Hermanito! ¡Revivió mi hermanito! No quiero yo sorpresas Perfecto Tiene una grosa Yo la cambio por la M4, eh Listo La grosa pega bastante al cuerpo Eso está nice Creo que pega como 30 y algo al cuerpo, eh Creo que pega como 35 por ahí al cuerpo Eso está de rucolín Me voy a mover de acá de la danger Porque no vaya a ser cosa que esté en el borde de la danger Y encima me cae un meteorito, boludo Eso sería lo peor Literal Me voy a poner las paredes a mano Que no las tengo a mano Perfecto Uf Se me traban mucho los dedos, literal Pero ahora como no estoy pensando en los dedos Porque ya me quejé toda en la primera partida Toda la primera partida que jugué me quejé todo el tiempo Así que Ahora ya no me estoy quejando tanto Yo estoy jugando y listo Lo bueno es que pasa eso En las distancias cortas Es imposible que erre los tiros Porque esto autoapunta Tipo Uy, yo el cargador extendido me lo pondría en esta, eh Sí Porque hay veces que la La MP40 te traiciona y no te mata de un solo cartucho Tenés que dispararle dos o algo así Así que No sé, cartucho nivel 1 Aunque sea nivel 1 me va a venir bastante bien Es que encima juego buscando a la gente, boludo Se me imagina que no tengo talco Juego agresivo Tipo Tau Mega Tau A ver Tan mal es que no voy a jugar Tan diferente a jugar con talco Tampoco voy a jugar Pero Se nota, eh En las dos partidas que llevo Una y media, mejor dicho Porque todavía quedan 16 vivos Ya lo noté muchísimo Onda, no podría volver a jugar con talco en mi vida Hasta que me consiga la crema que usa Donato Hasta que me consiga esa crema, boludo Y ahí es cuando voy a dejar de usar el talco Tengo buen loot, eh Tengo loot para ganar la partida Aunque me faltan unas paredes Ok, ahí viene un auto Eso fue real Ay, mi amor El tiro en la cabeza que te llevaste Mi vida, mi cielo, mi corazón, mi alma Ese tiro no lo pego ni con talco, boludo Mata de una La grusa, la cabeza Ah, seguro no tenía casco No tenía nada Venía del Himalaya Con Sin talco Y Sin talco Sin casco Y se recabó muriendo, bitch Dale, gente Me tengo que matar a Nueve más Ah, te imaginas Juego una partida sin talco Y hago esto O Y mato a estas personas O Me hago estas kills Encima venía en eso, boludo Es el auto de Free Fire Que menos te cubre Literal Él venía re contento Con su carrito Parecido al carrito de golf Y se comió un tiro en la cabeza Que no se lo ve bien Su puta vida Mira, voy a cambiarme esto Por la mira térmica No me peguen No me juzguen Pero para mí La mira térmica Está Está cheta, eh Está Está chetada fuerte La mira por dos Yo la mira térmica La mira térmica Está nice, amigos Porque para mí Que soy miope Para mí que veo poco Así que si ven poco Y juegan Free Fire Usen mira térmica Que van a pegar más tiros En la cabeza, seguro Porque básicamente Te marca toda la La silueta del personaje Es imposible errar los tiros Ay, grusa o scar No, yo me llevaría scar, boludo Pero es que La grusa Está bastante buena Pero la scar es más rápida Y tengo la skin de la scar Que es buenarda Sí, me voy a llevar la scar, amigos Pero para qué voy a tirar esto A ver, balas de ese que las tiro Ok Sí, me voy a llevar la scar, amigos Espero yo No perder por este cambio de arma Pero creo que no voy a perder Con mira térmica y scar Ojo porque Revienta Para tiros en la cabeza Va mucho mejor, eh Para tiros en la cabeza Va mucho mejor La scar Creo yo Y con mira térmica encima Es que Reviento con la scar Literalmente El problema sería que Me cruce alguien Muy así De repente Cuando estoy al aire libre Porque me puede deletear Bastante fácil Acá estás en el truquito también Encima estoy en heroico No estoy en bronce, boludo Estuviera en bronce Estaría re tranquilo Por el campo Pero la verdad que no Ahí se peleó uno Sí, ahí Eso es una piedra Pensé que era una pared glow Una pared glow Sí, le iba a decir Para el globo Y me arrepentí Y dije para el glue Porque después me dicen Los videos Proble no es para el globo Es para el glue Es globo Con doble O ¿Y la gente? Bueno, cuando pido a la gente Pasa lo contrario Así que voy a tratar De no pedir la gente Voy a tratar De no pedir la gente De estar chill Chill flex Ir a la zona Y quedarme Un ratito Pichox Lo que pasa es que Ya se murieron todos De los 16 que hay Ya quedan 11 Ahí viene Que tengo que entrar a la zona Gente Y la única manera Que entra a la zona Es siendo ya Porque si Me agarra este Después me agarra otro Y me hacen sándwich Estoy en la mierda En la mierda duro Y si puedo agarrar este chaleco Y tener chaleco blindado Y recuperar de paso El chaleco Y no lo iba a poder tener Obviamente Era imposible Me va a agachar Y me va a parar Porque me va a agarrar El de atrás Y me va a pegar Ese tiro en la cabeza Bien rico Ese me pegó del granero Voy a ir adentro Lamentablemente No puedo Pero no quiero que me rompa El chaleco del todo Porque me gustaría Poder blindarlo Si Blindé el chaleco Y encima le cargué la vida Me viene re bien esto Boludo Me viene muy bien Para ganar la partida Sin talco De Rucolini Eso si Tengo tres paredes Quedan cuatro Queda ese Que ya lo recaía Tiros como cuatrocitas Noventa y nueve veces Y no se quiere morir A ver si puedo ir para este lado Y cubrirme con esta valla de acá Para inspeccionar la zona Y rápidamente Saber si me van a pegar o no Creo que no Creo que me da tiempo A entrar en zona Ok Ok lo maté yo Uff Ok lo maté yo Ok me curo Ok me viene ese Tiene que venir por la zona también Es el último No lo puedo desaprovechar Tengo granada Tengo flash Que hizo Tiró la granada Como el orto El lío de Montepío El lío de Montepío Si Damelo papi Sin talco Siete kills Clasificatoria Nunca campié A tu casa bro Y el talco sigue ahí Y mis dedos No tienen talco Nunca me faltes Que sin tu amor Yo no soy nadie Aunque en realidad si Porque saqué una partida Con siete kills Que no lo hacía con talco Hace mucho tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!